En una actividad integral en conjunto con nuestro ejército nacional, se realiza una toma masiva al mercado público en el municipio de Ocaña, donde se logra la incautación de cuatro armas traumáticas, un arma neumática, trece armas blancas, se inmovilizan once motocicletas. De la misma forma, se conducen dos ciudadanos para verificación de antecedentes y se logra con esto generar tranquilidad y seguridad en las instalaciones del mercado.